El ministro de defensa de China, Wei Fench, advirtió este viernes durante una reunión en Singapur con su homólogo estadounidense, George Austin, que Taiwán es territorio de China y que su país aplastará con determinación cualquier intento de independencia en la isla. Wei hizo estas declaraciones recogidas por la cadena de televisión china CCTV durante su encuentro con Austin en los márgenes del diálogo de Shangri-La, un foro de seguridad anual celebrado en Singapur, en el que se produjo el primer cara a cara entre ambos desde que la estadounidense asumió el cargo en enero del año 2021. El encuentro que duró 30 minutos más de lo previsto según el diario South China Morning Post tiene lugar después de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden alertara en mayo desde Tokio que una anexión por la fuerza de Taiwán por parte de China conllevaría una intervención militar norteamericana. Unas declaraciones que se salieron de la ambigüedad desgrimida hasta ahora por la administración estadounidense en lo referente a Taiwán, a lo que hoy Austin volvió a recurrir en su encuentro con Wei. Según un comunicado divulgado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos El Pentágono, Austin reafirmó a Wei el compromiso de su país con la política de una sola china, si bien urgió a Beijing a que se abstenga de acciones unilaterales que desestabilicen más la zona. Wei por su parte defendió el principio de una sola china, la expresión que Beijing prefiere utilizar frente a Austin y aseguró que es imposible triunfar utilizando a Taiwán para controlar a China. En tono más amistoso, Wei aseguró que China espere establecer una relación saludable y estable con Estados Unidos y recomendó a Washington que adquiriera una visión racional sobre su crecimiento y desarrollo y no ataque ni difame a China ni interfiere en sus asuntos internos. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.